Hoy estamos en la discusión de este dictamen, uno de los más oscuros que se está aprobando en esta legislatura, sin duda. Por algo también piden que ni siquiera quieran leer para qué va, omiten, autorizan la lectura de para qué va, porque en realidad es uno de los más oscuros que se está aprobando en esta legislatura y en este periodo de la pandemia. ¿Por qué es uno de los más oscuros? Porque ni siquiera este gobierno ha podido remitir un detalle para qué va. Ahora envían esa propuesta de dictamen que los partidos de derecha se unen para darle una aprobación. Y también se unen frente a la oscuridad a la falta de transparencia y se unen en la falta de rendición de cuentas. Este es uno de los dictámenes más delicados que hay, porque habiendo transcurrido tantas semanas en las cuales se requirió la información, el detalle al Ejecutivo no lo ha enviado. A cambio de eso, retuvo los fondos para las municipalidades. y a cambio de eso, estuvo chantajeando, extorsionando con los recursos de los municipios, al no liberar los recursos de los 75 millones que estaban consignados en aquel decreto de los 197 millones, del cual forma parte hoy este nuevo decreto que están aprobando. Pero fíjense ustedes qué tristeza más grande para este país. Hoy, con esta aprobación, se le da fondos al Ministerio de Hacienda para que vea qué haga. Se están asignando fondos a los ciegos. Instrumentalizan al área de salud. Y qué sorpresa cuando el Ministro de Salud en la Comisión Especial viene y en la locución que hace, establece que lo único que le ha transferido este gobierno a salud es 65 millones de dólares. Fíjense ustedes que instrumentalizan a salud la pandemia y resulta ser que en boca del señor Ministro de Salud establece que los 20 millones aprobados, ratificados por esta Asamblea Legislativa del préstamo del BIRF que fueron desembolsados el 13 de agosto, ni siquiera lo han transferido al Ministerio de Salud. Lo tiene retenido seguramente el gobierno en otras labores. No asignaron el recurso que se necesitó, pero para venir a pedir siempre están pidiendo sobre el tema de salud y no le transfieren los recursos. En realidad estamos frente a una situación bien complicada para el país, porque de lo que estamos hoy viendo es un reiterado incumplimiento de la ley, pero además una reiterada mentira. Y con ese tema es lamentable que hoy a falta de información por un acuerdo, un entendimiento de estos partidos con el gobierno vengan a aprobar una cosa que ni siquiera ha tenido el detalle y ni siquiera ha tenido una justificación para poderse aprobar. Es absolutamente lamentable. El grupo parlamentario del FMLN no va a acompañar la aprobación de este dictamen. No vamos a votar por eso. Porque nosotros no vamos a votar por la oscuridad. No vamos a votar por el chantaje. Sépanlo, nuestro grupo parlamentario del FMLN no se va a doblegar al chantaje de este gobierno. Y no se va a doblegar, no vamos a sucumbir a la extorsión que hace este gobierno reteniendo los fondos públicos que corresponden a las municipalidades a cambio de la aprobación de otros fondos de préstamo. No lo vamos a hacer. No vamos a ceder a la extorsión de este gobierno. Y no vamos a ceder a esa pretendida aspiración que tienen de ver doblegado a nuestro grupo parlamentario. No lo vamos a hacer. No vamos a votar por ese dictamen. Y no lo vamos a votar porque estamos clarísimos que no vamos a contribuir a la corrupción de este gobierno. Y también está claro que no vamos a votar porque este dictamen en realidad es la moneda de cambio por un chantaje que han estado practicando para retener esos fondos de las municipalidades. Y en realidad ahí hay otro asunto de fondo. Es fomentar la mala práctica que este gobierno tiene de ocultar la información. De no ser transparente. Sino que al contrario de hacer de los fondos públicos un manejo irregular, oscuro y con unas muy malas prácticas que ahora hasta los medios de comunicación sacan casi cada semana un escándalo de corrupción. No nos vamos a prestar a eso. En realidad el grupo parlamentario del FMLN va a seguir trabajando y luchando por una correcta utilización de los fondos públicos. Estos principalmente que provienen de préstamos que son un compromiso que posteriormente habrá que pagar y que ¿quién va a pagar eso? Es la población salvadoreña. Es realmente penoso que con los fondos públicos y los fondos de crédito este gobierno esté haciendo un uso tan perverso e inadecuado y legal. Por esas razones nuestro grupo parlamentario del FMLN no va a acompañar esta votación. No vamos a formar parte de ese negocio que han montado para la aprobación de estos 52 millones. No formamos parte de esos turbios acuerdos para hacer llegarle los fondos a este gobierno de una manera irregular. No vamos a formar parte por eso y este grupo parlamentario no va a dar su voto para eso. Al pueblo salvadoreño siempre le invitamos a ser vigilante a desarrollar la contraloría necesaria. Hoy más que nunca se requiere una ciudadanía activa en esa lucha. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese aspecto desde el grupo parlamentario del FMLN y vamos a seguir siendo coherentes aprobando aquellos recursos que son debidamente justificados pero también vamos a ser sus críticos con aquellos fondos que están siendo mal utilizados y también vamos a ser muy coherentes en no dar nuestros votos a cambio de chantajes y cediendo a extorsiones como está haciendo hoy una práctica este gobierno.